¿Te gusta? Pero si no la quiero. ¿Cómo que no la quieres? ¿Me vas a rechazar un regalo? ¡Echalo! ¡Echalo de aquí! ¡Echalo de aquí! ¿Sabes una cosa? Que estamos haciendo el gilipollas. El cura no se va a molestar en venir. Te lo digo yo. Yo me voy a ir. Estoy hasta los huevos de estar aquí. Te estás arriesgando demasiado. ¿Arriesgando a qué? No te creas que me hacen ningún favor. Están obligados a tener alumnos gratuitos. Y tienen los justos. Ni uno más. ¿Hasta qué no te vas a quedar? Hasta que venga. Allá tú. ¿Hasta mañana? ¿Y si viene? Le da recuerdos de mi parte. El padre Crisóstomo no se molestó en venir. Me sentí entonces ridículo y humillado. Y experimenté hacia él un fuerte sentimiento de rencor. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme. Triste cosa será. Pero posible. ¿Posible? ¿Y río y canto y quiero holgarme? ¿Posible? ¿Y tengo amor a lo visible? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser. Pues no soy santo. Loco debo de ser. Sé que has sido tú. Te agradezco que me hayas envenenado. Porque estoy en gracia de Dios y me voy al cielo. Te deseo una muerte tan feliz como la mía. No.